¿Qué es Guata? Cuéntanos qué es Guata. Guata es un centro de innovación destinado a la revalorización de la oferta turístico-cultural de la isla de Margarita. Nosotros queremos que en este espacio se generen conversaciones, se abran espacios de integración, se une el talento, para ofrecer a la isla de Margarita espacios de crecimiento, de hacer las cosas de una manera distinta o hacerlas de una manera... La idea es que este espacio sirva como un buen espacio para conversar y para que las cosas tengan oportunidad de hacerse de una manera diferente, para que las cosas puedan crecer y sobre todo para agregar valor en todo el contexto social que tiene que ver con el sector turístico y con el sector cultural de la isla. Claro. ¿Cómo hacen, por ejemplo, quienes están aquí como artistas, cómo se involucran? ¿Cómo es este proceso? La verdad es que este es un espacio que cambia permanentemente. Aquí no hay estructuras fijas, no hay todavía procedimientos muy rigurosos. Es un espacio abierto, enfocado en la innovación y sobre todo en abrir espacios de conversación y de interacción en gente que quiera hacer cosas nuevas, en gente que quiera hacer cosas distintas. Por ejemplo, en este momento tenemos un grupo importante de artistas emergentes de la isla de Margarita, interactuando en un proyecto que se llama Arte, Procesos e Intercambios, donde todos están construyendo al mismo tiempo una oferta o una propuesta para una exposición de arte donde ellos hablan de la isla de Margarita desde cada una de sus visiones. Ah, perfecto. ¿Qué significa Inpeca Huata? Huata es el nombre que los indígenas Pemón de la isla Pemón le dan a un tipo de construcción muy particular donde se forman los chamanes, un espacio para la transformación y el crecimiento espiritual en ese esquema. Ah, perfecto. Pero nos encontramos con un galpón que en realidad pues en principio fue una carpintería y después estuvo cerrado como por cinco años y cuando nosotros llegamos a la carpintería porque todavía no era Huata, pues claro, estábamos en un galpón todo rústico, olvidado, lleno de telaraña. Afuera, en la parte de afuera habían varios huecos porque eran como unos cimientos para hacer un edificio, algo así. Entonces nos tocó desde meter camiones de relleno y tierra y luego entonces sembrar, rescatar las maticas que ya estaban aquí, cuidarlas y todo el trabajo de la recuperación del área interna del galpón que lo hizo Iván Romero que es el artista plástico que trabaja directamente con nosotros. Bueno, imagínate, pintura, iluminación, le pusimos un aire, fue todo un trabajo grande y hasta el momento todavía no, o sea, sabemos que la estructura no es perfecta para hacer una galería pero creo que entra dentro del concepto de innovación cultural que es lo que estamos llevando adelante aquí en Margarita. Entonces, a pesar de que no tiene las condiciones óptimas, todos nos sentimos a gusto, todos trabajamos contentos, a todos nos gusta Huata. Entonces, bueno, básicamente nos pueden encontrar por arteprocesosaintercambios.blogspot.com tenemos grupoguata.blogspot.com por Facebook, somos Grupo Huata y bueno, nuestros correos electrónicos grupoguata.gmail.com y arteprocesosaintercambios.gmail.com Perfect. ¡Gracias por ver!